Agua prieta sonora suena en tu bocina Pura pinche calidad tenemos buena rima Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima Y poco a poco, neve, vamos a la cima Que rollo mi gente, aquí andamos con el famoso chuletón Au, ahí nomás, es mi primo, como ya saben Este video lo vamos a realizar un detrás de cámara De un video de un rapero de aquí de Agua Prieta Se llama Splash UDC No se si ya se cambió el nombre, la neta gente Pero yo lo conozco como Splash UDC Vamos a ir a grabar allá para el lado de la piedra bola Es un video sencillito que vamos a realizar Y aquí va a andar mi primo acompañándome Va a andar grabando el detrás de cámaras Mientras yo grabo el video de la canción Ánimo gente, aquí vamos a andar Si nomás, esa la verga Puro pinche pirata, la verga Pirata, la verga, como no Ánimo gente Bueno gente, ya vamos para allá Para la piedra bola Aquí andamos ya con el Splash Su camarada, como te llamas carnal Frankestein Frankestein Hiciste una rola con el Eric tu carnal No Con el Axel Con el Axel No Con el Splash nomás No me equivocaron entonces O es contigo donde te lo miré en un video del béisbol acá en la cancha Si Bueno gente pues Con ello vamos a realizar el video este Ya vamos rumbo a la piedra bola Y vamos a ver que chingado sale este video Ánimo Ya estamos Ya llegamos gente Aquí va a ser el videito El videito de la rola del Splash Aquí vamos a hacer algo bien gente Esperemos Por favor de Dios ¿Qué no chuletón? A huevo Vamos a estar caminando Despacio No es muy raro el Splash Tirando la rima Y ustedes siempre atrás de mi Tres Dos Uno Un poquito la rola de acá Bueno Un día le pedí a Dios Que me quitaran mis enemigos Y me quedé sin compas Y sin pared El tiempo me dio la razón Y me demostró en la vida quién es quién En amistades, trabajos, amigos Y compas, mujeres, traiciones también Yo a todos he perdonado Olvidando quién me metió el pie Y por más que intentaron Y cabonarme el que hizo brudar No me resbalé Si un día yo les hablé bien Bien Pero si me ignoraron también Bien No esperes que te busque la cara Que el que no está pa' mí No estaré para él Eh Decisiones pa' que está para mí Amén Pero que Dios me guarde todo Aquel Aquel Ya pretendo ser abusivo O hacerme daño Porque no me dejaré Eh Amo yo a mi prójimo Y siempre dejo huella No me gusta mi guerrera Pero estoy preparado para ella Muy pocos me han visto En acción Aquí en la tierra Porque amo yo a la paz Pero no le tengo yo a la guerra Si el Señor alegra mi corazón Mi fortaleza viene del Señor Él es escudo mío Mi soporte Mi rojo Pero siempre es mi protector Cuando se juntaron contra mí Cuando contiraron y se unieron Dos malignos y angustiadores Y todos mis enemigos Topezaron y cayeron Si un ejército acampa contra mí Y no temerá mi corazón Aunque se levante Que no estaré confiado Sea la que sea la situación Con ojos espirituales Todo tan claro Mi guerra no es contra humanos Y eso ya aprendí Como pueblo de Israel De filisteos me defendí Aunque más grande sea Goliath Yo siempre lo vi Yo no me cruz pedo hermano Pero batallo por Jackie Chan Y muero por los míos Así como lo hizo el Iron Man Lo digo con esta actitud Sin igualar al que murió en la cruz Porque no hay superhéroe Que haya vencido la muerte Tan solo Jesús ¡Splash UDC! ¡Ending! ¡Strek en el beat! ¡Lash en los controles! Agua Prieto Sonora México ¡Vu-a! ¡Lash en los controles! Ahí para que siga engortado el pelo O sea yo digo que aquí Como que estuviera Fincado Pidiendo Dios Para que salga el arbolito Y el río El laguito ese Como la ventura ¿Cómo se ve ahí una cámara? ¿Sería aquí compa? No mira Ahí mero verás Mira güey ¿Eh? Mira Los zapitos Los zapitos Sí Los zapitos chiquitos Tú me dices compa Sí, sí De este perfil Así como está Por un motivo Para allá que no se mira Ajá Tú dile Como volteando para allá Ándale así mero Porque aquí cuando empiece la rola Que te mire seguro Acá con seguridad Ándale No me quiero ver este Bien vergas No me quiero ver vergas O te vas a ver putito Pero con el pie levantado Que no Si me miramos curado Pero el otro no Así O el otro O te mire mejor Traemos camarógrafo Traemos director Y traemos maquillista La verdad Así compa Sí Dile güey Sí, sí se mira Sí, sí se mira Ándale Ahí va eh Porque aquí También me voy a poner la gorra Y todo No, ahí te pones la gorra Y te levantas nomás Este es de Este es de relleno De relleno Bueno, entonces déjame Acomodate Porque ya vamos a empezar Sí, sí, sí Ándale Así me derrué Ahí va eh Tres Dos Uno Testigo cuando te levantes Levantate Otra vez Tres Tres Dos Uno No, no, no Ahí está acá Yo estuve así cuando te levantes Tres Dos Uno Tú estás rezando Acá Tú estás pidiendo De Dios Cierro Levantate La gorra Listo Unos poquitos ahí Ah Está bien Uno ahí en medio del río Nadando ahora En calzones En calzones Te bautizo En el nombre del padre Hola Vamos a trabajar En las de relleno Vamos Acerlas de Las de Caminando Y ahí voy agarrando De relleno Sí, sirve El gimnasio Sí, sirve Sí, sirve Fíjate, fíjate Puro caminar No más ¿Qué te digo, eh? Ahí va, eh 3, 2, 1 No despacito ¿Estás malgobones, Flash? Sí Listo Bueno, ahora Vamos a ir La memoria ¿Estás haciendo detrás de cámara? ¿Estás jugando al mediboy? ¿Al mediboy? Sí Es todo lo que hay Bueno Vamos a seguir, gente Vamos a ir a subir Aquella Loma de piedra Vamos a hacer una Una toma cantando Y vamos a hacer otras tomas de relleno Así que Cáiganle, Verán A la espirera ¿Qué rollo, gente? Cura cura Es pura cura La A y la H ¿Eh? Eh, Frankie D Así nomás Ahí suletón Ah, ¿saben? Ah, la verga Si le toco ¡No lo vamos a tener! El Alec me dio risa hace ratito Si quieres te bautice Pero el chiquito le querías bautizar El chiquito Es grandote Quieres que te bautice el chiquito No Ando cansado gente No no pisteo No 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 Tengo como Como dos días No tengo como un mes ya Si quedo en ocasiones especiales No Hace dos años Hace dos años Hace dos años Hace unas horas No 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 Luego Un día le pedí a Dios que me quitara mis enemigos y me quedé sin compas y sin pareja El tiempo me dio la razón y me demostró en la vida quién es quién En amistades, trabajos, amigos y compas, mujeres, traiciones también Todos he perdonado olvidando quién me metió el pie Y por más que intentaron enjabonarme el piso, broder, no me resbalé Si un día yo les hablé bien, bien, pero si me ignoraron también, bien No esperé que te busque la cara, que el que no está pa' mí no estaré para él Y si uno es pa' que está para mí, amén, pero que Dios me guarde todo aquel Que pretenda ser abusivo o hacerme daño porque no me dejaré Amo yo a mi prójimo y siempre dejo huella, no me gusta mi guerrilla Pero estoy preparado para ella, muy pocos me han visto en acción aquí en la tierra Porque amo yo a la paz, pero no le temo yo a la guerra Señor alegra mi corazón, mi fortaleza viene del Señor Él es escudo mío, mi soporte, mi rojo para siempre es mi protector Cuando se juntaron contra mí, cuando conspiraron y se unieron Los malignos y angustiadores y todos mis enemigos topesaron y cayeron Y un ejército acampa contra mí y no temer a mi corazón Aunque se levante guerra estaré confiado sea la que sea la situación Con ojos espirituales, todo tan claro vi Mi guerra no es contra humanos y eso ya aprendí Como pueblo de Israel, de filisteos me defendí Aunque más grande sea Goliat, yo siempre flujo David Yo no me creo Spider-Man, pero batallo flowyó aquí Chan Y muero por los míos, así como lo hizo el Iron Man Lo digo con esta actitud, sin igualar al que murió en la cruz Porque no hay superhéroe que haya vencido la muerte, tan solo Jesús No hay superhéroe que haya vencido la muerte, tan solo Jesús Un día le pedí a Dios que me quitaran a mis enemigos Bueno, vamos a buscar una de relleno Ya terminamos el video de mi compa Splash ¿Cómo se llama la rola? El tiempo me dio la razón El tiempo me dio la razón El rap Y esperen en YouTube Y esperen el detrás de cámara De pura cura Ya se la saben gente, aquí andamos sacando cura ¡Ánimo!